Seguro que más de una vez has oído hablar del concepto del eslabón perdido al hablar de paleontología y al hablar de evolución. Este concepto, esta imagen del eslabón perdido, ha despertado mucha imaginación, ha hecho que en el pasado muchos científicos y científicas se pusieran a buscar activamente en el registro fósil grandes descubrimientos revolucionarios que pudieran conectar puntos diferentes de un camino evolutivo, pero al final este término también ha conllevado una serie de malentendidos y ha llevado a que comprendamos mal cómo ha sido el proceso evolutivo. En los recientes años el estudio de la biología evolutiva nos ha hecho cambiar estos términos y nadie busca ya un eslabón perdido. Y hoy vamos a hablar básicamente de este tema. Hoy en día no hablamos de eslabón perdido, hablamos de formas transicionales. Pero ¿cuál es el sentido, el significado de este término? Tradicionalmente en origen se empezó a hablar de eslabón perdido para referirse a fósiles que representaban formas intermedias, formas de conexión entre diferentes grupos de organismos. De manera que en el pasado se observaba la evolución como una línea recta, como una especie de cadena en la que había una serie de eslabones, y simplemente en la actualidad nos faltaba el conocimiento de algunos eslabones de esta cadena, de estos eslabones perdidos, y de ahí el interés en encontrarlos en el registro fósil. Sin embargo, los recientes estudios, y no tan recientes, en biología evolutiva y en paleontología nos han demostrado que la evolución no sigue una línea recta, no tiene una dirección ni sentido, y que incluso al echar la vista atrás y ver el registro fósil, lo que observamos no son líneas, sino grandes ramificaciones. De manera que hoy en día observamos la evolución como un árbol que no para de ramificarse, llegando a ver diferentes ramas evolutivas que están coexistiendo en el tiempo, y que no por existir un descendiente deja de existir, digamos, un pariente más primitivo. De manera que hoy en día ya nadie habla de un eslabón perdido porque no vemos la evolución como una única cadena formada por eslabones alineados, sino que tenemos esta visión mucho más de arbusto densamente frondoso. Pero claro, sí que existen formas, sí que existen organismos, que pueden tener características que en la actualidad observamos en grupos o especies diferentes. ¿Cómo llamamos en ese caso a una de estas formas? Por ejemplo, ¿cómo llamamos a los homínidos o homininos, que no llegan a ser como los humanos modernos, y que tampoco llegan a ser muy primitivos y parecidos a los chimpancés? El término actual que usamos para referirnos a estos organismos con características, que en la actualidad aparecen representadas en dos grupos o especies diferentes, es forma transicional. Se trata de organismos que muestran un mosaico de caracteres que podrían llegar a considerarse intermedios, porque algunos de estos caracteres de este mosaico los vemos en unas especies o en unos grupos concretos, y otros de estos caracteres de este mosaico en otros. Por suerte, la paleontología hoy en día está llena de formas transicionales, que repetimos, no son eslabones perdidos. Son formas de vida, son organismos perfectamente funcionales, que ya muestran algunas adaptaciones que tendrían parientes suyos posteriores, y que también conservan algunas características más antiguas, más primitivas. Por ejemplo, en la transición de reptiles, o mejor dicho, de dinosaurios, a el grupo de las aves, el papel por excelencia de forma transicional lo desempeña Arqueopteryx. Descubierto poco después de la publicación del origen de las especies, de manera que fue una bonita confirmación de una predicción de Charles Darwin en su libro, Arqueopteryx muestra un mosaico de caracteres tanto típicamente dinosaurianos, o lo que entonces se consideraba típicamente dinosauriano, como los dientes en la mandíbula, una cola larga llena de vértebras caudales, garras en sus extremidades anteriores, y también formaba parte de ese mosaico una serie de características plenamente avianas. Otro ejemplo más reciente en descubrimiento, pero más antiguo en su datación, es Tictali, lo que podríamos llamar una forma transicional entre peces sarcopterygios y los primeros tetrápodos, de los que descienden los anfibios y los reptiles. Se trataría de un pez sarcopterygio cuya estructura en las extremidades ya permitía que de algún modo se pudiera separar del sustrato, y por lo tanto tenía unas extremidades más parecidas a las que tendrían los tetrápodos posteriormente. Pero bueno, estamos hablando de una forma transicional de un organismo que vivió hace 385 millones de años, y que nos aporta información sobre cómo fueron las adaptaciones al medio terrestre dando lugar a los primeros tetrápodos. Sin embargo, si por algo ha sido famoso el término, ya que como hemos dicho se ha quedado obsoleto, del eslabón perdido, ha sido precisamente la búsqueda de cómo ha sido la historia evolutiva humana, la búsqueda de fósiles humanos antiguos. Y es que desde el inicio mismo de la paleoantropología, lo que se buscaba eran eslabones entre los humanos modernos y los simias. Pero por suerte, hoy en día también tenemos un montón de formas transicionales que nos han ayudado a llenar los huecos en este árbol o arbusto de la evolución humana. Hallazgos como Australopithecus en África, como Homo erectus, que llega incluso a poblar Asia. Tenemos una gran representación de estas formas transicionales de nuestro grupo de los homininos. De manera que tenemos muchos pasos en esta historia evolutiva humana, no encaminados en una única línea, sino ocurriendo muchas veces, en muchos lugares, en tiempos diferentes, hasta llegar a conocer cómo ha sido la evolución de nuestro linaje. Algo muy importante que nos aporta el conocimiento de nuestro linaje evolutivo, de los homininos que han venido antes que nosotros, es la comprensión de que no hay una única línea, y de que hay incluso coexistencia, convivencia, en el tiempo, de diferentes linajes de homininos. Casos como el de Homo floresiensis, este hobbit de la isla de flores, nos demuestra que, por ejemplo, los humanos siguieron adaptándose y siguieron evolucionando en diferentes lugares. La coexistencia de humanos modernos, neandertales, denisovanos, nos está demostrando que había diferentes linajes evolutivos que podían incluso llegar a tener cierta hibridación entre ellos, pero que no había una única gran población, evolucionando en ningún sentido directo. O, por ejemplo, el caso que más me gusta a mí para hablar de esta no direccionalidad de la evolución, que son los parántropos. Este grupo de homininos, que mientras los homininos del género Homo íbamos por una línea, estos homininos tan especializados, que convivieron con los primeros miembros del género Homo, y que presentaban otro tipo de adaptaciones. Y con los que no estamos tan cercanamente emparentados, no podemos decir que formas parecidas a los parántropos fueran nuestros ancestros. Total, esta moda de los eslabones perdidos ha tenido cosas buenas, porque la motivación antigua por encontrar estos eslabones de la cadena hizo que tuvieran lugar muchos descubrimientos que luego posteriormente se han estudiado, se han investigado, y nos han ayudado a conocer cómo realmente funciona el proceso evolutivo. Pero eso, que hoy en día ya no hablamos en ciencia de eslabones perdidos. Si queremos referirnos a un mosaico de caracteres primitivos y más derivados, lo que hablamos es de formas transicionales. Si os gustan estos temas, no podéis perderos el resto de vídeos que estamos preparando, y vienen unos cuantos, os lo aseguro. Así que para no perderos detalle, lo primero, suscribiros al canal, si es que no lo estabais, por supuesto. Lo segundo, darle al botón de la campanita, que significa que os estáis suscribiendo a notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, y también os recomendamos que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.